Yo sabía que esto pasaría De repente ya fue ese mismo Detrás de tu voz en tu sismo Todavía se ve lo que un día fuimos Eh, eh, eh De lo que había ya no hay nada El amigado es tu sinceridad No está frío, no hay navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la cuerda que es allá, David Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fui creído Se volvió rutinario No me sabe nada de tus labios No eres tú, no lo compran Y no te dores de ti No fue culpa tuya Y tampoco confía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero de la mía Yo sabía que esto pasaría No fue culpa tuya Y tampoco confía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Y ahí está Y ahí está